Bueno amigos aquí ya estábamos en la tienda Como pueden ver había bastante surtido ahora Lo que nunca, la verdad nunca he surtido en esta tienda de Coppel Siempre está solo Aquí es donde voy a hacer frecuentemente mis cacerillas Ya que es la única tienda que me queda cerca Y a la que más constante voy a comprar Como pueden ver ahí estaba el minicooper de Herbie O de Mr. Pin, perdón Y me estoy acordando apenas que lo quería y no lo agarré Se me pasó La verdad al final van a ver las piezas que escogí Ahí pueden ver que ya separé una Yo ponen las que agarré Y como les menciono al final del video van a saber cuáles son Y Ese Mercedes rojo que ustedes están viendo en pantalla La verdad lo quería y el audio que está en un lado El negro también me llamaba la atención Pero perfecto, no más llevaba poco dinero Bueno llevaba para más piezas de las que compré Pero no más quise comprar tres para contraerme Para no gastar tanto dinero en piezas Y ahorita estoy viendo ese Vean ahí ya llevaba dos De las que separe Está el Tesla, ese azul Que creo que ya la tenía Pero sí no la agarré Estaba un Mustang convertible de Matchbox Como pueden ver ahí Que estaba atrás de Mr. Pin Que de hecho lo agarré y lo pensé Y estaba el otro Mustang del 78 Creo que es La que trae las llantas de colores También pensaba agarrarlo Pero no lo agarré Sí me arrepentí La verdad De Matchbox la verdad no había nada Solamente agarré la trailer roja Que pueden ver ustedes ahí en pantalla ahorita Ustedes la ven ahí Pero sí la agarré Y estaba una de Maestro Una Jeep amarilla No sé Esa es esa que les voy a mostrar Ahí Esa la verdad Sí pensaba en agarrarla Y quedármela Pero Como que no sé Por qué no la quise agarrar Pero esa Jeep ya tiene bastante tiempo ahí Probablemente Próximamente que vaya La vuelva a ver ahí Y ahí sigue Verdad Este también ya los Es que ya tengo varias piezas Que constantemente Los voy a mostrar en los videos Por eso No hice tanto Por estar buscando piezas Ya tengo varias De las que había No hay casi surtido En esa tienda Como les digo Ese Mustang Ah Como que lo quería Y no lo quería Y lo quiero Y como que no lo quiero todavía Ojalá que próximamente Que vaya Ahí siempre hay varios Mustang De ese Inconvertible Azul Siempre hay varios Ojalá que la próxima Que vaya Este Y lo agarre Y ahora sí lo voy a agarrar ya Porque para si no saben Soy coleccionista de Mustangs Me gusta el Mustang bastante Es uno de mis carros favoritos Y de mi carro de mis sueños Cualquier Mustang Lo agarro Obviamente el de mis sueños Es el del 68 Pero En Hot Wheels Pues agarro cualquier Mustang Que me tope Y bueno amigos Esto fue todo en la cacería Como pueden ver Ahí ya la agarré La traíla Y la separe Y ya fue cuando Bueno amigos Como están Ya después de la cacería Que vieron el corto fragmento No sé como los grabé Es primera vez que grabo Una cacería Ya compré tres piezas Nada más No sé si las hayan alcanzado A ver en el clip La verdad me la va a pena Grabar en la tienda Las compré en esta Ya saben cuál es Es copo Compré tres piezas Que me gustaron Que la verdad No tenía en mi colección Y dije ¿Por qué no agregarlas? Son estas tres piezas Que viene siendo El Batimóvil De Batman De las TV series Es uno de los mejores Batimóviles Desde mi punto de vista La verdad Siento que es el mejor Batimóvil Compré el helicóptero De Batman El Baticopter Baticopter Ya saben que en Coppel Valen más caros los carritos Cuestan 39 pesos Y compré este El trailer La trailer Que trae Su motito arriba Estaba bonita Este trailer Ya la andaba buscando Ya nada más me falta De pura suerte cayó esta Ya nada más me falta Conseguir La GMC roja O la GMC negra De preferencia Para ponérsela Bueno aunque se la quiero poner A la roja Pero Creo que Pues a cualquiera Le quedaría bien Y como pueden ver El De Batman Pues tiene sus Detallitos Por ahí En el cofre Tiene el Sellito de Batman La X No la tiene tachada La X de por ahí Es el de Espejos blancos Transparentes Tiene las rayitas Atrás Por ahí tiene Los de esos rojos Es en Malasia Este Está bonito Este carro Siempre va a ser Siento yo El mejor Batimóvil Y pues este Pues es un helicóptero No tiene llantas O si Siento que si tiene Como que tiene Dos llantitas Ahí No se si alcancen A apreciar Creo que tiene Dos llantitas Es este Mismo Como pueden ver Se ve bastante bien No los voy a negar Me gusto Y creo No me hagan mucho caso Voy a ver En mi colección Creo que lo tengo En morado Con el de este Amarillo Creo No me acuerdo Pero si ya lo tengo Nomás en otro color Este también Tiene sus detalles Como pueden ver Ahí tiene esas franjas Blancas con negro Y de este lado También la tiene La moto Voy a ver si lo abro Para detallar la moto O subir otra moto No se Luego tiene abajo Sus detalles También Mattel Madden Tailandia Está bastante Bastante bien Fierro la parte roja Llantas plásticas Está bonito Estas son las tres piezas Que conseguí El día de hoy Y está bastante padre Y también conseguí Este otro El día de hoy Parece que no lo compré Este me lo trajeron Me lo trajo una tía Es este pack de tres Que como pueden ver Trae el Me gusta Yo lo agarre por este Por el GT Por el Ford GT Color naranja Está bastante padre Este es un Honda Volt Creo Creo que es un Honda La verdad Ni sé que carro sea este Y este es una cura Y esto fue lo que Cayó El día de hoy Espero que el video Les haya gustado amigos Si fue así Denle like Compartan el video Suscríbanse La primer cacería Espero que les guste Y hasta la próxima Bye